Y para ti mi Capricornio en esta semanilla de inicio de mes, de inicio de todo, todo, iniciamos que luego nos da hasta flojería Bueno, pues tú complicadón, ya como que ya no quieres hacer tantas cosas, estás así como bloqueado, rutinario, rompe la rutina Mi querido Capricornio, porque si vas de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y que los escuincles y que la tarea y que no sé qué tanto Tienes que romper todo eso, déjate de complicar la existencia, andas muy gruñón, ay caramba, no, no se enoje, no se enoje, no llegas a nada mi Capricornio Entonces tienes que romper la rutina, no estar enojado para que inicies el mes con mucha abundancia y mucho placer Después de haber pasado mucha energía y mucha rápida, es verdad que se está yendo muy rápido el mes, el año y todo Bueno, para que no se te vaya tan rápido, aplica el ser más lento y quitarte todo ese rollo de estar como muy pasguato Mi querido Capricornio, así es que para que no estés pasguato y sea más liviano este inicio de mes Echarle ganitas y estar sonriendo, mi querido Capricornio Canal Puebla punto com